Ya es primavera en Buenos Aires La verdad primera en la ciudad Queda expuesta al sol Solo me dan ganas de extrañarte Cuando sé que no vas a volver A mirarme así, así Otra vez dejaste caer en mí Las flores que me hacen reír Yo tal vez debía aprender que sí A veces es sí Ya es primavera en Buenos Aires La verdad primera en la ciudad Queda expuesta al sol A maestro azul Solo me dan ganas de extrañarte Cuando sé que no vas a volver A mirarme así, así Otra vez dejaste caer en mí Las flores que me hacen reír Yo tal vez debía aprender que sí A veces es sí A veces es sí A veces es sí Ya es primavera en Buenos Aires Ya es primavera en Buenos Aires Ya es primavera ya nada es lo que era A veces sí, a veces sí Ya es primavera, ya nada es lo que verás A veces sí, a veces sí Ya es primavera, ya nada es lo que verás Gracias 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 Gracias